El cariñito de mi vida, dime a Dios por el que me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré en volver, aunque yo me encuentro ausente, no te dejo de querer Corretirán de hoy otras letras, llevo a pie de mi corazón Día con día te escribiré Nada que se va a seguir, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas, llégarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a la verdad Como no cumple la vida, besa mucho a Dios por el que me vayas a olvidar Y en el día que muere yo, no quiero que me guardes, no estoy en tu corazón Hay algo que va a venir en las grabaciones más recientes, amigo Churi Sarga Se llama Cuatro Mil Paz, compadre, lo viejito, pero bien perrona Hay un corrido que se llama el corrido de ranchero A la de papá, ven para que lo escuchen, a ver como se le hace Dice más o menos, sí Que tal amigo, yo soy ranchero, cuando a caballo a Dios peleo Con una banda y con un cartel, yo me amanezco cuando piseo ¿Sí, amor? ¿Sí, amor? ¿Cuánto ves cuadrafaje en el sitio? Listo para pegar cualquier viento De sobra traigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guanache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiela Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea buenito, también morena Soy gallo fino, aunque no lo crean ¡Aaah! ¡Señorín! ¡Cót! ¡Aaah! ¡Aaah! Para que salga el océano, primero sale la guía Para que tú me abandones, faltará voló tal día Y me voy sin rumbo, Petrita, buscando nuevos sabores Y pienso dejarte por otra Petrita, no más no llores ¡Arriba el paso, viejo! ¡No lo entienden! ¡Cuánto me gusta este rancho, pero no, seguido viene el hombre! ¡Ese es! ¡Cierro! ¡Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo! ¡Ay, mañana vuelvo a venir! ¡A ver, un amor que tengo! ¡L jamito! ¡Eres chilida y bolita! ¡Así como eres, te quiero! ¿Pares esa vanatita? ¡Cortar en el mes de enero! Ya no vivo en neblía Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabrón Y que tú fueras paloma Ya no vivo en neblía Ahora vivo en un estero Hasta volver me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo en neblía Ahora va a estar realito Para toda mi gente del Benadillo Y para todos los primos Que andan por ahí Ando bajo el rabón mami Con el primo del original Juli Sarga Ando viejo Morena que andas haciendo Por ese río Ando lo viejo dice Morena que andas haciendo Por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás un hilo Volaron los cabinares Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Y si te vienes Conmigo Será la novia El pajarillo Vente conmigo Hay una canción Que viene en las manos Besitos Se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no Sé que te marchas No sé sin saber, sin explicar, sin comprender Que hay una lag envenenada que en mi pecho El mal ya se ha hecho Pero sé que no merezco tu perdón Te lastimé tu corazón Hoy me arrepiento, fui el motivo de tu llanto Y él no te enalto Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy te abrazarte una semana y me abandono Yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota, soy un idiota, te perdí Pero te amo Y hoy te amo, te amo Y hoy te amo, te amo Conseguiré el amor de Mayra El amor de Mayra Y hoy te amo Y hoy te amo Y hoy te amo Y hoy te amo Rezar de la santicia, de las almas, de los cielos, de las alturas En el mes no me estoy haciendo, yo que en verdad nunca he sido ateo Rezar unos cientos años, que son cinco mil aves maravillas Pero si ve que me distraigo, pues pensé en ella, anochecidía Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Luego del pueblo me voy por siempre, que mi magrita se quede Sin las velas, ni los rosarios, ni los santos, sin tercera Luego del pueblo me voy por siempre, que mi magrita se quede 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 Arriba, acá Vamor, son, 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 son Ok, 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 ok Ok, se vienen cerca dos, se que se vamos magra Que onda, ¿Quieres seguir bailando? Agua, no saló pa' mi copa Concha Agua, 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 agua ¡Se le gana Concha! El Concha y su equipo del Carmen Salud Pantigrillo, Lamarque, que por ahí anda, para todos los familia Feliz año viejo, todos A todos los Lamarque, venga, saludos Ahí estamos, un juzgado, un juzgado Pazaventor, hay viento Lo que yo quiero es Torear Pazaventor, hay viento Lo que yo quiero es Torear Pazaventor, hay viento Una vaca, o un chico Lo que yo quiero es Torear ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más, dos, tres, dos! ¡Vamos, vente! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ok! Arriba la vieja A ver, grito, lo pucás Ok El grito, lo pucás, pero lo escucho fuerte, fuerte, fuerte Ejo 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 A ver, hermanitas, arriba Eh, eh, eh Vaya el paca Eh, 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 eh Ok Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que vienen en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente Llevió Regiando un viejido A las muertas de un florente Un gallo Y no llevaba Y se habló solamente También bastante De dinero Tenía una pelea muy fuerte A que ha quedado hasta que te es Un nervis de cerebrada Y cuando entró aquel viejito A los árbitros de nada Quería jugar los millones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Y a sal de muy lindo salón Un hombre se levantó Y le dijo Reino maldito Te quitaré el odor Me gustaría más su apuesta Si le lográs el valor Si le lográs el valor Su clase de dañón y chomper Le dirigió a Mercado Todos los acostadores Al tiro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los dedos En el aire se agarraron El que no se fue pa' atrás De la pecho de al lado Pero no estaba en el ruedo Y hace chingo el colorado El reino del gallo creó Y presionó a los galleros Hoy que llevaba una bolsa A reventarle dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Gracias, pariente Están esperando por allá Esperanda y Rocío en la puerta Esperanda y Rocío en la puerta Esperanda y Rocío en la puerta Ahí, 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 ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí te va, gallero! ¡Sale, sale! ¿Qué pasa, papá? ¡A la gente! 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 ¡A ver, compadre! 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 ¡A ver! ¡A ver, compadre! 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 Su boca de pico, hay en la llave, monta de su chillo, colmo sin careva, con rinos oyes, botellas de boca, llevan por el malecón, que buena está la fiesta, que es el pachangón. Que bárbara. De aquel lugar, el tonal de sus campanas quedaron en el oído, y desde la mezcladera se escucha su réplica. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera la primera luz. A todos les digo, que tiene en su amigo, el inolvidable barrio de la Cruz. Su boca de las noches le recuerdo con calma, porque de noche y de noche me adicaba con mi amor. Con palabras amorosas al oído la jurada. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo donde vengo. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo donde vengo. La primera luz. A todos les digo, que tiene en su amigo, el inolvidable barrio de la Cruz. No. Me. No. Todo lo que nos sirve, a chifrarse más, ok Y mi compadre Juan Gravial hizo esta rola, bien perra, dice Echa el rola, dice Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría, estoy sufriendo ni chillando, por aquel humilde, porque yo te tuve Claro, cuando te tuve, caray, te mantuve Cuando tú me abandonaste por su amor, te casaste con un pato que está rico Y lloré, 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 noche tras noche, cada noche tras noche, cada noche tras noche Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo En mi lugar, cuando me perdí las noches, porque yo te voy ¿Verdad que sí es cierto? Ok, síguelo mejor, síguelo mejor Con el tiempo, aunque también te abandonaron Que bueno, que bueno Y hoy vives infeliz y desgraciada Que bueno, que bueno Muy sola y muy triste te he dejado Que bueno, que bueno Y sin dinero, no es insinuada Para y sin sin dinero Para y sin 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 nada Pero todo por casarte con un crema Hoy sabes que el billete no es la vida Ni la felicidad No has comprendido Para y no has comprendido Para y no has comprendido Ahora soy yo En mi lugar, cuando me perdí las noches, porque yo te voy En mi lugar, cuando me perdí las noches, porque yo te voy Ya era la policía, ya era la policía, ya era la policía En mi lugar, cuando me perdí las noches, porque yo te voy A ver, a ver, a ver ¿Está grabando? Bien, a ver, a ver Bien, a ver Aló, aló A mi compa Alejandro Las mejores aportezas del mundo Y otros Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló 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 Regresamos No se vayan Porque le seguimos, le seguimos con más Gracias René Salud Aló 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 Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Te gozamos no es fácil de olvidar Pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Gracias Gracias Chuy Ojalá, ojalá dice Se le apoya bastante a la colina por ahí que se está lanzando ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que un clavo sacó otro clavo Me lo dijo el tigrillo Me lo dijo el tigrillo Con bien se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos lucir Se te quita lo dolido Se te quita lo dolido Y eso las nubes llueve en tu ojo Y me creerás de recuerdo ¿Eh? ¿En dónde estás? Me sumirá Traigo en todo lo de rodarte hasta que vuelva Tengo ganas De que me vives Llorando Son bonitas Y tú me causas las penas ¿En dónde estás? ¿Presumirá? Te propongo ¿Cómo negociemos tu regreso? Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento ¿En dónde estás? Presumirá Traigo en todo lo de rodarte Hasta que vuelva Tengo ganas De que me vives Llorando Son bonitas Si tú me causas las penas ¿En dónde estás? Presumirá Te propongo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Se lo hacemos Es una bomba ¿Cuál quiere? Ok Vamos a aprovechar Para hacer una demostración Bien chingona Simón Perdón por las malas palabras Pero escuchen Cómo se ve una trompeta Solita Para que sepan Que la unión Hace la fuerza ¿Ok? Cómo se ve una trompeta Compadre ¿Y cómo se oye un conviviente Solito? ¿Y cómo se oye La tambora así nomás Solita Solita A su madre A chingado Ahora sí se lloró A ver la pura tarola Viejo Bájale Tambor a tarola Y tuba Ahora toda la bola De cabrones Con un gritote Que se oiga Salud Salud Desde Navola Domingo Dicen que nací en el robe Me dice que soy herrero Porque el chico Y se para Si les hago el de sombrero Ya verán Como repara Ay, ay, ay Ay, mamá Por adiós Por ese amor Yo vengo Que me siga la enamora Que me toquen el galite Ya se va a ser niño Perdido Y por último el palito Pa' que vean Como el arrejo Ay, ay, ay Ay, ay Ahí te va, Pedrula Arriba el puente Alcalita, viejo Ay, mamá Por adiós Ay, mamá Por adiós Me dicen enamorado Pero de eso no lo tengo Todo lo que dicen el negro Listo pero con suerte Porque si me siento un gallo Lo voy a dejar de jugar a muerte Ay, 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 ay Ay, mamá Por adiós Por ese amor Yo vengo Que me siguen en el color Que me toquen el Listo Esto es el niño Y por último el palito Pa' que vean Como el arrejo Ay, ay, ay Ay, mamá Por adiós Soy del menos Sinaloa Donde revientan las olas Que me gusta Que me gusta una carne sola Y que no tengo marido Para ser prometido Cuando rezó De la bola Ay, ay, ay Ay, mamá Por adiós Por ese amor Yo vengo Que me siguen en el amor Que me toquen el que rite Que me siguen en el amor Y por último el amor Y por último el amor Pa' que vean Como el arrejo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá Ay, mamá Por adiós Por adiós Arriba las pancho Viva viejo Allá Oigan, padre Háganme los rancheritos Chicos, ya Empezamos con la música Chicos, tíos, padre Dos ojos y rumbo Por adiós Y dice Uno Dos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seguen Siete Y ocho Ay, viejo ¡Vamos! Empiezo Te ando Llorando Que me muero por tu amor Si sabes que ando pisteando Tan solo ando navegando entre copas de lejos ¿Para qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Sentiste que te besaban Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Para qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Apriételo poquito bien Se llama la novia del pajarito ¿A dónde anda, chaparra? Adiós de la cabra Adiós Morena Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarito Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba del aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los jabilanes Vaya muy lejos Vaya muy lejos Por la calzada Jalaban los animales Tras de unas cuevas Que les gustaban Morena, ya me respiro Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarito Salud 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 No se oye ese grito Salud Mi gusto es, mi piel me lo quita, solamente me lo quita. Mi gusto es, dejarte chiquitita, tope en eso, tope en eso y que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, mi piel me lo quita, solamente me lo quita. Mi gusto es, dejarte chiquitita, tope en eso, tope en eso y que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, dejarte chiquitita, tope en eso y que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, dejarte chiquitita, tope en eso y que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, dejarte chiquitita. 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 Y si no me cambia jamás mi mala suerte, comete nada más corazón El becerro no ha morado, el becerro no ha morado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi chiquita no mantiene, mi chiquita no mantiene con lo verde del camino Lázaro, lázaro, lázaro que ya se va, échame tu gusto a mi alma chiquita si me tienes voluntad El becerro no ha morado El buen gusto del becerro, el buen gusto del becerro Para subirse a loma, para subirse a loma, para tener que las pones, para tener que las pones Aunque no me banico, lázaro, lázaro, lázaro que ya se va, échame tu gusto a mi alma chiquita si me tienes voluntad El becerro no ha morado ¡Ahí! 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 ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! Conchas, conchas y guanachillas Ese ritmo que hace salen, ese ritmo que hace salen ¿Tenemos en ese güey, en este güey? Y aquí me tiene mi madre, y aquí me tiene mi madre, para que me hagas su ley. Hacerlo con la salud, y eso es lo que ya se va. Échame tu gusto de algo, chiquito, si me tiene voluntad, el besero no maro. No es el rico que se sabe, no es el rico que se sabe En el llave de ese güey, en el llave de ese güey Que aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre Para que me haga su ley, me saludo, me saludo Y eso es lo que ya se va, échame tu gusto Que a mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo Que a mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo A mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo Que a mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo Que a mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo Que a mi chiquita se me tiene voluntad, me saludo Que venga la música bonita, compadre Se llama Juan Colorado, para que le sepan de macizo Pura banda tierra sinaloese, cabrón, dice Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Y eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Oye, eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Oye, eso se pide en el principio Le da miedo al chubi, Marco ¿Qué me da miedo? Oye, eso es lo que ya se me tiene voluntad, me saludo Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video.